vocalizo número uno voz masculina recordar primero ver el vídeo introductorio para no olvidar ninguno de los detalles que hay que tener en cuenta para ejecutarlo correctamente recordar empezamos con un compás de respiración muy sincronizado con la música y es importante hacerlo correctamente primero y segundo tiempo exhalamos tercero y cuarto tiempo inhalamos comenzamos primero se muestra el ejercicio comenzamos entonces exhalamos inhalamos recordar pronunciar ven la m darle tiempo a la m exhalamos inhalamos exhalamos 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 más arriba más volumen más sonrisa más actitud exhalamos 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 e Un, dos, tres, guí. Un, dos, tres, guí. Y acabamos.